Ese olor rancio que describe es similar a queso o fritanga suele está asociado con infecciones bacterias o fúngicas en las patas de los perros. Este problema es conocido como dermatitis interdigital o pododermatitis. Las causas principales incluyen infecciones bacterianas o fúngicas. Cuando los perros se lamen constantemente pueden crear un ambiente húmedo entre los dedos lo que favorece el crecimiento de bacterias y hongos como malacesia. Incluso se ven por ejemplo un cambio de color en el pelito de los perros. Digamos como un color más medio rosa, medio café, no sé. Es como una mezcla de colores pero que hacen un solo color. Entonces es por la saliva que pinta el pelo. Entonces es una muestra de que aunque tú no lo veas, entonces si se están lamiendo las patitas o los dedos. Alergias. Las alergias pueden causar picazón en las patas lo que lleva a que el perro se lama e incluso se muerda. Esto a su vez puede provocar infecciones secundarias. Cuerpos extraños. Por ejemplo, espinas, hierbas o piedras pueden quedar atrapadas entre los dedos causando irritación y posibles infecciones. Ahora también para solucionar este problema pues se pueden seguir estos pasos. Lógico, consulta con tu veterinario. Es fundamental determinar la causa exacta del amido y el mal olor. El veterinario puede realizar pruebas para identificar infecciones bacteriadas o fúngicas y prescribir el tratamiento adecuado. Hay que mantener las patas limpias y secas. Lava las patas de tu perro regularmente con agua y un jabón suave o neutro. Asegúrate de secarlas bien y especialmente entre los dedos. Tratamiento de infecciones. Si hay infección, nosotros como veterinarios podemos prescribir antibióticos o antifúngicos. Ahora sí que ya depende de la causa. Es importante seguir el tratamiento completo para pues eliminar la infección. Luego si no terminas el tratamiento se puede hacer resistente o más, mucho más fuerte. Ahora sí que puedes tener el problema por mucho tiempo. Control de alergias. Si las alergias son la causa, uno como veterinario puede recomendar cambios en la dieta o medicamentos antihistamínicos. También se puede sugerir pruebas de pues alergias para identificar algún alergeno. Puede ser algo específico y que a lo mejor tú no te habías dado cuenta. Hay que evitar el amido excesivo. Por ejemplo, utilizar collares y saulinos. O sea, el cono de la vergüenza. O productos amargos. Ahí embarrarle algo para que le haga cara así. O sea, así como que no le guste. Esto para evitar que el perro se la ama mientras pues se trata la causa subyacente. También revisar pues cuerpos extraños. Hay que ver las patas de tu perro después de paseos o actividades al aire libre para asegurarte de que no hay espinas o otros objetos atrapados. Que casi no cojeas y no caminas raro. También se puede tratar de un problema más grave de piel que se puede resolver a la brevedad como el que te pongo en este video que te dejo por aquí. Yo soy Edgar el veterinario y tú tienes un cuerpo ambiente de piel que viajes al aire libre para encarnar.